Y este es el segundo mito, o el test de ADA como diagnóstico de peritoneal. Este es un estudio, el más antiguo que pude sacar la bibliografía, es de Colombia, y te ponen sensibilidad a especificidad, y acá te ponen 100% o 99%, pero con un valor de corte en 24. Ojo, en cualquier examen, mientras tú bajes más el umbral, la sensibilidad va a aumentar. Y teóricamente la especificidad va a bajar, porque estás captando más casos positivos, pero pueden ser otra cosa. Así que lo que me llama la atención acá es que la especificidad sea 99. Pero bueno, es lo que encontraron. Pero si vamos a leer los materiales y métodos que nadie hace, o muy poca gente hace, de repente se van a la conclusión, ADA, sensibilidad 100% o especificidad 99%. Uy, maestro, a todos les pido ADA. Fueron 109 casos, pero de TV solo fueron 4. Entonces acá la sensibilidad a especificidad de 4 casos, depende de la suerte. Pero lo que sí se observa, pues, ¿no? Que los que no tenían TV tenían ADA más bajo, 6, y los que tenían TV tenían 35 en promedio. Pero lo que nadie comentaba en ese artículo es que, miren, esto concordaba con menos linfocitos. Menos linfocitos, 300, 6. Más linfocitos, 1.635. Eso es lo que es el ADA. El ADA es una enzima que la forman los linfocitos T. Si no hay linfocitos, no vas a tener ADA elevado. Estos son los resultados del segundo líquido. Ya se le pudo hacer el agradiente a un albúmino cérica. Salió 1.02. ¿Qué es eso? Solo tienen dos alternativas. ¿Puedes contar dos alternativas? Ah, no, una 3 también, no sé. ¿Qué sería? No hay hipertensión por talos. Sí, así, de manera tajante no tiene hipertensión por talos. ¿Y la vena por tal entonces? ¿Se ha equivocado el doctor Guillén? No, te lo he medido. Yo me puedo equivocar, me equivoco varias veces. Pero siempre me voy a equivocar a favor del paciente. Ahora, nuevamente, yo no sé todo, ¿no? Entonces, ahí también hay una disyuntiva, ¿no? ¿Es un líquido hipertensivo o no hipertensivo? La celularidad, 200 células, 80% monoculares. No es muy alta, ¿no? Este es otro estudio, no para ver ADA, sino que quiero que vean otra cosa. 26 casos en Turquía, el diagnóstico fue hecho con patología. No con test de ADA, no con PCR, con patología. De TB peritoneal. Ojo, todo lo que estoy hablando es solo TB peritoneal. Ojo, no estoy hablando de TB meningia, TB pulmonar, no. TB peritoneal. Los que dicen, no, no tiene TB porque no baja de peso. No, 50% no había bajo de peso. Los que dicen también, no tiene TB, le digo porque pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento para decir que no tiene TB? No, que no tiene contacto TB, no. Historia familiar, historia previa, 11%. Fiebre, tampoco, 46%. Subversión en la curva, tampoco. No es sensible todo. No es que todas las enfermedades tienen todos los síntomas. PPD positivo, 100%, bueno, algo, porque ya no se hace PPD, ¿no? Ahora, va a depender del estado nutricional de este grupo, ¿no? No nos ponen IMC. La normalidad es en la placa de toras más bajo todavía. Acá los pacientes tenían poca hipoalbuminemia. Esto es lo que quería que vean, ¿no? Es la gradiente. El promedio sí era bajo, menos de uno. Pero vean el rango. Algunos tenían gradiente en 2, entonces dirían, ah, solo es cirrosis. No, tiene patología con TB. Las proteínas también, ¿no? Elevada, 5, ya, pero algunos tenían proteínas en líquido 2.8. Y también era TB. Estos son los hallazgos en la patología y en la cirugía, ¿no? Porque cómo sacas material para patología, la biosea, no hay otra forma. Ahora, que puedes hacer pruebas moleculares, te ayuda a algo, sí te ayuda a algo, pero ya van a ver que no es 100%, decilo tampoco. Ojo, qué características, lo que llamaba, antiguamente, no sé si alguien seguirá escuchando, los gránulos de mijo, macroscópicamente en el peritoneo, son nublos blanquecinos, miliares, dispersos, 96%. Adherencias, ojo, que alguien puede decir no, porque lo han operado. Me refiero a cualquier paciente, ¿no? Que lo hayan operado, ¿no? Peritoneo engrosado, así que esturbia, ¿no? Y miren, BK positivo, solo 1 de 26. Y cultivo para BK, aunque esto no ha llegado mucho porque demora 6 semanas, 2 de 26, 7%. Es baja la sensibilidad de un BK y un cultivo en líquido o en peritoneo, ¿no? 160 linfocitos. Entonces, ¿cuánto creen que le salió helada a esta paciente? Más o menos. Tienen de 0 a 1.000. 2.4, ¿sí? Alguien da más, alguien da menos. Un número, esa adivinanza, porque no saben todo. Aunque por ahí pueden inferir algo, ¿no? ¿Cuánto? 40, ya, miren, ¿no? 2.4 a 40, ya. Alguien da menos, alguien da más. A ver, si se acuerdan la biografía anterior, desde ADN 6 a cuántos linfocitos equivalía. ¿Cuánto? Más o menos, ¿no? 300, 400. Entonces, si tiene 660 linfocitos, ¿cuánto tendría? La mitad, ¿no? O sea, 3. Y sí, pues, tuvo 3, ¿no? Un ADN 3. Ya, pero miren, son dos resultados distintos, ¿no? Uno tiene 62 células, otro 200. Uno tiene más proteínas, otro tiene menos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que todos los estudios son valores transversales. Pueden cambiar. En verdad, quiero que vean, si este es otro estudio de la India que tiene bastante prevalencia TV como nosotros. Y miren los valores de ADA, ¿no? Esto es cirrosis, solo pura cirrosis. El ADA puede salir entre 0, pero miren, están elevados como hasta 60. La mayoría sí va a estar menos de 40, ¿no? Y en TB sí, está más elevado, 40, 80, pero también hay pacientes con TB con un test de ADA bajo. Y obviamente, ¿por qué los promedios salen más altos? Porque también hay más elevados, 120. Y eso el promedio te lo va a elevar, pues. Así que esta es la única forma de hacer el diagnóstico de tuberculosis. O sea, específico me refiero, ¿no? Pues la otra es el PCR, pero no tiene mucha sensibilidad. Y ver las características del peritoneo, engrosado, gránulos, adherencias, que acá se ven. Y esto solamente se puede hacer con cirugía o laparoscopía. Y obviamente ahí tomas la biopsia, ¿no? Y te vas a encontrar, ah, bueno, estos son los gránulos, mi hijo, que yo no los conocía. Es un cereal que está en la India y en Asia. Si un paciente tiene asitis, tiene que hacer paracentesis. No hay otra forma de poder saber cuál es la causa de esa asitis. Y dependiendo de los resultados, ya van hacia un lado, hacia el otro. Pero ya vieron que no siempre un asitis sin linfocitos, o con unas proteínas bajas, o no muy altas, es solamente por cirrosis. Y viceversa, un líquido con proteínas elevadas también puede ser solo cirrosis. Que un A positivo o un A negativo tampoco te dice el diagnóstico. El PCR sí. O sea, PCR para TV es PCR para TV. Pero la sensibilidad no es mucha. Pero la tienes que pedir. Y acá en el hospital no hay. ¿Cuánto cuesta? 200, 300, no todos lo pueden pagar. Entonces tuberculosis te puede, peritoneal me refiero, puede tener exámenes de auxiliares normales. Y por ahí no lo pongo acá, pero por ahí te puede sugerir el C-125 elevado. Sí lo tenía elevado, pero era por la tuberculosis. Y así que este es el resumen del diagnóstico de tuberculosis. PCR, la sensibilidad, mire, eso con GeneXpert, es solo 71%. Ahí sigue revisión con CREIN 2021. Así que les queda serbiose peritoneal, bioseganglio, si es que hay o no hay ganglio. 40% pueden tener cirrosis, además. Y esto es lo que no se hace, ¿no? Ya, todas las pruebas me salen negativas. No puede hacer la paroscopía. Porque el cirugano no quiere. O no hay, a veces se malogra, ¿no? O no hay material, tienen que comprarlo. Se puede hacer para terapéutica. Y si mejora con Antiteve, ¿qué era? La nueva cura del NM de ovario.